Hola chicos, soy Lola Temprado y hoy nos vamos de Delicatece. Voy a enseñaros a hacer estos pastelitos de jabón que están pensados para detalles de comunión o detalles de boda. Están hechos con una base de glicerina, súper nutritivos para la piel y sobre todo divertidos a la hora de hacerlo. Y bueno, un detalle que seguramente a vuestros invitados y quien reciba este regalo les va a encantar. Os voy a enseñar cómo se elaboran y ya veréis qué contentos quedáis. Empezamos. Como ingrediente necesitamos la base de glicerina, que es este jabón base que ya viene nada más que para derretir. Son barras de casi 2 kilos. Yo tengo aquí los dos trozos que voy a utilizar para derretir. Voy a utilizar este tipo de moldecito, que es de trufas o de magdalena. Necesitamos un vaso batidor y la batidora. Colorante para darle color a la base del jabón. Aquí tengo dos colores pero hay muchos más. Si no tenéis posibilidad de encontrar de estos, estos los encontráis en el supermercado, que son los que se utilizan para decorar las tartas y eso, para darle color a los merengues. Es de uso alimentario. Yo me gustan más estos que son de polvo concentrado, que son aptos para la piel, no te dejan rastro ni nada, pero estos también sirven. Tengo aquí, en este caso yo voy a hacer unos coquitos y aquí tengo una esencia, aceite esencial de coco, que lo voy a utilizar también para darle aroma. Tengo aquí coco rallado también, son bolsitas que se compran ya así también, donde las tartas de los supermercados. Y aquí tengo jabón que he hecho, ya lo tenía en bloque ya con color y lo que he hecho ha sido rallarlo para decorar nuestros coquitos. También voy a utilizar un poco de aceite de argán y un poco de aceite perfumado de flores, que yo lo hago yo, pero bueno, lo podéis comprar perfectamente en el supermercado y utilizarlo para eso. Necesitamos también un baño maría, yo tengo aquí dos ollitas, una más grande con agua y otra, y un palillo de madera para mover nuestra mezcla. Bueno, una vez que tengo ya el agüita a temperatura para el baño maría, he puesto los trocitos de jabón, uno de ellos, el otro lo tengo aquí, y lo voy a hacer una muestra solamente, por eso estoy haciendo poquita cantidad, yo de normal hago bastante cantidad, pero voy a hacer poquita para que veáis cómo va. Cuando ya está derretido, le pongo el coco rallado, la proporción más o menos, para que se quede, a ver, como es un vaso de jabón, que es lo que tengo yo aquí, unas tres cucharadas de coco rallado. Lo he hecho y lo sigo removiendo, primero para que el jabón coja las propiedades del coco, el coco es divino, porque deja la piel super suave. Le voy a poner también un chorrito de esencia de coco, aceite esencial, estos son todos productos naturales, entonces tampoco hay peligro de que nos vayamos a pasar con las cantidades, porque tanto el coco, si echamos mucho y no pasa nada, porque es buenísimo, jabón igual, porque es glicerina pura, hasta los niños pequeñitos lo pueden utilizar, y los aceites esenciales, son aceites esenciales, y bueno, se suelen echar, pues yo a estos le habré echado unas 10, 12 gotas de aceite. Aquí tengo, en un vaso, he puesto un poco de polvo en color rojo, y le he añadido agua, para hacerlo, voy a hacer un color fresa intenso, porque la base de nuestros coquitos va a ser de color fresa, entonces veis como se tinta la masa, la mezcla, y ahora le voy a coger un gotero de aceite de argán, el aceite de argán es oro puro para la piel, y aquí le voy a poner un buen chorrito también de aceite de flores, de esencia de flores, no tiene olor, pero aporta muchísimos nutrientes a la piel, también se le puede sustituir ese tipo de aceite, si no lo tenéis, por aceite de oliva, otro día haremos de chocolate, jabón de canela, que es espectacular también, y eso sí que llevan aceite de oliva, porque son maravillosos. Bueno, pues ahora, voy a coger los moldes, os recomiendo que pongáis dos o tres moldecitos, porque con uno solo, tiende a abrirse, yo he comprado estos que llevan unos corazoncitos, que son súper bonitos, a ver, voy a mover un poquito la cámara, estos son muy, muy, ya el envase mismo queda bonito, y ahora, una cosa importante, cojo un spray con alcohol y se lo echo por encima del jabón, nada más sacarlo del baño María, y en cuanto lo eche aquí a los cacharritos, también le pongo por encima un poquito de alcohol. Esto es por dos razones, primero, porque la capa de arriba se le queda más blandita, y además adhiere, o sea, actúa de pegamento para lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, y ahora, el proceso que viene ahora tiene que ser bastante rápido. Tengo un poco de jabón puesto a derretir, y este no lleva ni perfume ni colorante, es jabón tal cual, lo pongo en el vasito, pongo poca cantidad porque se enfría enseguida, entonces el otro lo dejo que se siga calentando, y ahora con la batidora, igual que si estuviera haciendo una mayonesa, y ahora con la batidora, cuando ya se empieza a enfriar, lo voy moviendo un poco para que se haga un poquito más espeso conforme se va haciendo más frío se va quedando cada vez más espeso veis que ya está cogiendo una consistencia mucho más densa esto si en vez de hacerlo con el de glicerina solo lo hubiera hecho con el de base de coco o con el blanco se hubiera quedado como una nata montada mucho más espeso pero como no es fácil que encontréis este tipo de jabón pues yo prefiero enseñaros con el que vais a encontrar caer de glicerina y así vais a tener seguro, seguro el trabajo terminado bueno, una vez que ya está espesando un poquito le voy a echar un poco por encima como si fuera merengue estáis viendo que se va espesando y se va haciendo cada vez más durillo ahora ya incluso cuesta un poquito de trabajo de soltar quedan como coquitos como merenguitos por eso digo que no hagáis mucho de una vez porque tiende a secarse enseguida y cuando se seca cuesta de... si se os seca demasiado no pasa nada lo volvéis a echar otra vez a derretir y ya está habéis visto que de momento pasa de estar líquido a estar sólido bueno, he vuelto a hacer otro poquito más si preferís echarlo cuando está así más líquido lo hacéis en dos veces y os sale más cantidad se seca en la punta se seca en la punta así y ya para terminar he derretido un poquito de jabón del rojito que tenemos de base y le voy a poner con una cucharita un chorrito de glaseado por encima y unas virutillas de este jaboncito que tenemos aquí rallado como si fuera coquito rallado así queda como un bomboncillo de coco lo podéis hacer en cualquier color que os guste simulando distintos sabores bueno y aquí están los pastelitos no me digáis que no son jaboncitos que dan ganas de comérselos aquí tengo una variedad que es de chocolate y y virutitas azules con un poquito de amarillo para que parezca un glaseado de limón este es de café ese también es de café y bueno estos pueden ser de fresa de frambuesa con nata con merenguito con chantilly con lo que queráis así es como a mí me gusta liarlos con un trocito de rafia para que primero para que no pierdan su humedad y estén listos cuando los vayáis a poner en el lavabo para usarlos o para decoración pues le quitáis el papelillo de envoltorio y se os queda esta preciosidad un detalle magnífico si vuestros familiares vuestros hijos vuestros nietos hacen la comunión hecha por vosotros y como siempre digo natural y con vuestras propias manos un besito y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!